Hola, mi nombre es Silvana Martínez, soy la directora del GTEP, Grupo de Teoría Social, Estudios Descoloniales y Pensamiento Crítico, Centro Miembro Pleno de CLACSO. Este grupo se inicia en el año 2017 de manera transdisciplinaria, con docentes, investigadores e investigadoras de distintas universidades públicas de Argentina, también con compañeros y compañeras de otras universidades de América Latina y el Caribe, como Chile, Perú, México, Colombia, Paraguay, entre otros. En el año 2020 se radica en la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, y desde allí iniciamos un recorrido en torno a diferentes líneas de investigación que giran alrededor de temas como los feminismos, el Estado, el poder, las políticas públicas, los géneros y las disidencias identitarias, las desigualdades sociales, las violencias sociales, siempre desde un enfoque feminista, descolonial, crítico, nacional, popular y situado, imbricado profundamente en América Latina, como nos dice nuestra querida Lelia González. Además de las actividades de investigación, desarrollamos actividades de formación, hemos desarrollado ya varios cursos de posgrados, seminarios, conversatorios y también distintas actividades de transferencias en distintos territorios. Conformamos también, a modo de cooperación internacional, redes, vinculados a la temática y al enfoque o a los enfoques que trabaja el GTEP. Tenemos una revista científica Arandu, conformado por grandes intelectuales también de la región y a nivel internacional. Una revista que forma parte del núcleo básico de revistas científicas del CONICET y que está indexada en la TINDEX. Para nosotros, además de ser un espacio de formación, de investigación y de transferencia, el GTEP fundamentalmente constituye un espacio de resistencia ante los embates del neoliberalismo y la profundización de las desigualdades sociales producto de un orden moderno, patriarcal, colonial, eurocéntrico, pero también un espacio de reexistencia, aportando desde las ciencias sociales y desde los saberes populares a la construcción de mundos más justos, más humanos, pluriversos, en definitiva de mundos donde quepan muchos mundos. Los invitamos a seguir nuestras actividades a través de nuestra página web que es www.grupogtep.com y a través de las publicaciones que vamos haciendo en la página de CLACSO. Nos enorgullece formar parte de esta red de ciencias sociales de América Latina y del Caribe porque estamos convencidos y convencidas que la producción de conocimiento tiene que ser comprometida para y con el pueblo y en ese camino estamos transitando. Muchas gracias. 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 Gracias.